Saludos gente, mi nombre es Juan Antonio y el tema de hoy es 5 tips para improvisar sobre un solo acorde Desde comenzar la lección los quiero invitar a que pasen por mi cuenta de Patreon En donde pueden convertirse en patrones, apoyar el canal de una manera activa Y de esta manera recibirán acceso a distintos beneficios Como los backing tracks que utiliza al principio del performance Distintos diagramas de escala y todo tipo de contenido extra Pero verlo allí Ok, eso en cuanto a la lección el primer tip va a ser Insinuar una armonía distinta a la que está ocurriendo So el backing track que estoy utilizando al principio está sobre el La menor Y para poder hacer que esto sea un poquito más interesante Y no solamente tocar el acorde de La menor o arpegio de La menor O la escala de La menor por todo Podemos utilizar distintos arpegios Esto lo que va a crear es un poco de movimiento Y esto es exactamente lo que queremos a la hora de estar improvisando por un solo acorde Porque si no creamos movimiento se puede poner un poco aburrido de una manera rápida Lo que queremos es salir un poquito de la caja y que suene como algo un poco más compuesto Distintos arpegios que podemos utilizar para este tipo de cosas Son La menor Que es bastante obvio ya que el acorde es La menor Podríamos tocar Do mayor séptima Podríamos tocar Mi menor séptima Y hasta Fa mayor séptima Esto se puede hacer de distintas maneras Puedes usar los mismos acordes Puedes alzar arpegios con sweeps Puedes usar tapping Cualquier técnica que quieras utilizar Se puede aplicar a este tipo de conceptos El segundo tip que quiero mencionar Es el uso de distintas escalas Ya que esto es un solo acorde En este caso La menor séptima Pues por encima de un acorde de La menor Podrías tocar los distintos modos de la escala mayor Por ejemplo Dorian Frigian Y Aeolian Podríamos tocar inclusive la escala menor armónica Un poco de la escala menor melódica Y realmente cualquier tipo de escala Con un tipo de sonoridad menor Tengo que advertirles que el backing track al principio Que pueden conseguir en Patreon Realmente está insinuando un poco El sonido de la escala menor natural O sea Aeolian Pero en cualquier otra situación Que estén utilizando simplemente La menor Pueden cambiar de escala como ustedes gusten El próximo tip que les voy a recomendar Es el uso de composición O estar consciente de la composición Lo que me refiero a esto es Utilizar distintos motivos Desarrollar los motivos Una forma bastante común en cuanto a crear solo Es hacer un motivo Repetirlo Desarrollarlo un poco Y culminar con Se puede decir una explosión de nota Con bastante fuerza El otro tip que les voy a recomendar Es el uso de tensión y resolución Un ejemplo para esto que pueden hacer O un ejercicio que pueden utilizar Para poder ejercer este tipo de cosas Es crear un motivo Repetirlo exactamente como está Y luego contestarlo Con una frase completamente distinta Es casi casi como un question and answer Es un ejemplo bastante sencillo de lo que pueden hacer Dice dos pequeños motivos Y contesté con una línea un poco distinta Otro tip va a ser Utilizar el concepto de llamada y respuesta Esto se puede utilizar Utilizando el primer tip que ya les mencioné De insinuar distintos acordes Por ejemplo Pueden insinuar un acorde número 5 Y utilizar la escala alterada por encima De ese acorde número 5 Para causar resolución Y regresar a la tónica Por ejemplo en la escala de la menor El acorde número 5 Sería un mi7 En este caso lo estoy haciendo con la novena aumentada O pueden verlo como mi7 alter Y lo que estaría haciendo es Tocan la escala de mi alter Y resuelven al acorde de la Como pueden ver Está creando bastante tensión Para eventualmente resolver Y en este último ejemplo Usé casi todos los tips Antes mencionado Usé una escala distinta Usé tensión y resolución Y utilicé el uso de insinuar Una armonía distinta A la que realmente está ocurriendo Así que pueden ver Que no solamente pueden estudiar Cada tip por su cuenta Sino que pueden mezclar entre ellos un poco Eso es todo por el video de hoy Recuerden que me pueden seguir En todas las redes Estoy en Facebook En Instagram Un saludo al patrón Raúl Ticé Por aportar el canal Y ayudar a que este video haya sido realizado Pueden aprender más Sobre las distintas clases Que doy por Skype En mi website Juan Antonio Music Muchísimas gracias Por unir al botón de like Comentar a la parte abajo Suscribirse al canal Y gracias por ver el video Los veo luego